Buenas noches papá Buenas noches David Por fin estamos de vuelta Sí Han sido un par de semanas que prácticamente no hemos grabado nada entre que han habido cajas que han llevado a retraso y no han llegado cuando queríamos algunos días que hemos estado malos en fin, se ha juntado todo pero bueno, estamos de vuelta con muchísimas, muchísimas noticias muchísimas, muchísimas próximas aperturas e incluso estoy preparando un vídeo que llevo dándole vueltas un mes un vídeo de estos que a mí me gustan, sobre autógrafos algo un poco especial ya veréis ya veréis, no sé si me voy a meter un lío en un charco, pero bueno me apetece hacerlo, me apetece muchísimo hacer ese vídeo tenemos muchas noticias vienen cajas japonesas de Pokémon creo que mañana o lunes el lunes abriremos que nos llega la nueva TOPS Chrome UCL Liga 2024 o 2025 creo que se llama en fin locuras nos tiene que venir una Sapphire que también la han retrasado creo que creo que o finales de la semana que viene atención a esta noticia no la puedo garantizar 100% todavía no pero o finales de la semana que viene o principio de la otra semana sale ya Mega Cracks Mega Cracks sabéis que es la colección española de las más conocidas siempre bueno por supuesto Adrenaline y después probablemente Cracks el 4 de agosto 4 de agosto creemos aunque no sabemos si se va a retrasar una semana en fin seremos los primeros a entrar en las cajas eso ya os lo digo y y bueno pues haremos algunas comparativas diremos algunas cosas bueno ya ya os iremos comentando hoy vamos adelantando todo esto pero bueno hoy toca Pokémon ha salido una caja nueva la colección Fábula Sombría no hemos querido mirar no hemos querido mirar Adrede para tener nuestra relación en directo las cartas más buenas que hay ni nada sí que es verdad sí que es verdad que ya vi un par de un par de de booster perdón de ETVs como esta que están abiertos y han venido vacías vale por lo menos las dos que vi vacías pero vacías vamos no digo que faltaran los dados pero ni un hit creo que nada una S una IX y poco más poco más o sea que espero que toda la suerte la tengamos nosotros vale dicho esto voy a empezar a abrirla todas las ETVs pues ah vale evidentemente ahora ya sabéis que llevan una carta promocional en este caso pere perechan 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 pere uy no pecharun pecharun David tú que te lo sabes todos pecharun sí sí porque además David ha vuelto a jugar al al Pokémon Escarlatan en la Nintendo y está todo otra vez bueno si quieres hacer un resumen antes de a ver vamos a ver vamos con esta fábula sombría que nos depara queremos tener suerte algún entrenador de estos alternativos que sabéis que me encantan abrimos bueno yo la abro pero ya sabéis que lo sobre lo va a abrir David como no no va a ser bueno escúchame claro digo no sabemos nada abrimos el librito ¿quieres que lo abramos? y aquí en directo a ver a ver a ver ya que estamos va nos vamos directamente a la chicha vale mira a ver un poquito por encima venga antes de abrir los sobres voy a dejarla aquí mira David Hong Kong Wall Street Oxford tal 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 esta es bonita mira esta como mola oki doki mira el oki doki está guapo ¿eh? ¿eh? pero en ditipiti ah mira esta no salió te acuerdas que tuvimos la no acuerdas como se llamaba la caja japonesa esta también nos salió claro bueno ya sabéis que las las colecciones europeas son la composición de dos o tres cajas japonesas esta fue la ¿te acuerdas que no salió esta? que era la alternativa cara esta no salió y esta es la que quería wow podría salir esa casiopea esa 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 que no salga esa bueno ¿me empezamos ya a abrir? sí venga va bueno pues ya está pues bueno típicas doradas etc venga yo la que quiero yo la que quiero que me salga yo la que quiero que me salga a ver espérate que la voy búscala sí sí jolines ahora ya nos vale aquí está ¿la he encontrado? sí esta la creceria esa ay que bonita sí me gusta me gusta chula mola 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 vale vale pues ya está venga va a ver a ver las siete veces abrimos evidentemente como todas los daditos las funditas separadores los daditos a mi me gustan mira tiene el efecto sí sí David luego se pone mejor con los daditos pero bueno lo que nos interesa son los sobrecitos sobre sacos a ver mira los funditos estamos venga mira enseñemos el cuadrito hay gente que le mola y la carta promo y la carta yo le llamaba perachunt le he llamado yo anda que anda que va vale 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 al ataque primer sobre pero no te confías que viene dentro un poco fútbol y eso es una es una ya comentaremos el boom absoluto a nivel mundial que hay de los cromos de la mi llamar oye pues creo que sale mira vamos venga energía básica Eevee no podía faltar Dartrix Persian Krugant Beltal Genesec Silveon Duskull mira como ahora son mira como son ahora los efectos son diferentes roble ti na dos das nois me has confundido ahora segundo sobre de fábula sombría ya te digo han venido las dos que he visto muy vacías a ver si rompemos el bueno con un ya no sé energía tipo siniestro faxure furfrow toxic crow ivi genesec camilla nocturna tenacidad de acromo hondum kruggen y zoroark zoroark venga nos quedan siete sobres a ver cuando pokemon va a hacer para seguir los pasos de one piece y sacar una super carta eso quiero saber yo energía psíquico estufull roulette furrow toxic crowd reloj de arena potenciador mochicadena mala mar academia de noche toxic crowd y primer hit de de pesant dipity pero bueno no nos queremos quedar en un y ex por favor venga al ladito de la promo vamos allá energía tipo fuego barón subat hondur inkai y y y y y hipno wibai fur fur fro haxolus y copes iraya por cierto hoy ay bueno de hecho no hace una hora nos han dado una noticia sobre tres cartas muy especiales que mandamos a psa que ya os enseñaremos cuando vengan que nos hemos quedado alucinados vale si decimos el nombre no 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 decimos nada cuando vengan ya lo desvelaremos pero me he quedado alucinado oye pues esos brillitos que veo yo ahí venga va energía tipo siniestro miauz esta va al revés eso es bueno jorsi uy faxul faxul snails wibai maquinaciones de xero crobat barum reptalada y oh ribabrum y ex teracristal teracristal vale es de teratipo eléctrico venga todo me parece bien pero buscamos sí pero es de teratipo eléctrico venga va oye alguna salga con teratipo astral alguna de teracristal de esas alguna en todo pokemon tiene que salir con teratipo astral energía tipo eléctrico roble horsey dashclops view beware eso garbantula sylveon mochicadena drowsy faxul y dos nois agua se está cumpliendo de momento lo que no me gusta agua con color vamos seis sobres solo dos y ex bueno dos hits ya son algo pero bueno venga va dos hits ya son algo venga energía tipo planta barrum axel beware hondum artes secretas de sachiro sachico ferro polilla reptalara ibi ahí hay hay algo hondum esa la tenemos nos salió en japonés esa nos salió en japonés venga pues vale bueno un hit ¿no? bueno ya llevamos tres aparte me gustó en japonés me gustó llevamos tres llevamos tres dos ix y una ar re vale vamos de ganas teníamos ya eh de grabar algún vídeo ahora me necesito seguido energía tipo fuego snills zoura kufan duskul malamar reloj de arena potenciador crobat silveon golbat y creselia pero quiero último sobre último sobre aquí voy a ir más lento con la tortuga no yo quiero que saques algo gordoba yo también quiero eso último sobre último alambre el gordo del niño si te va ibi qué bonita se sale de ibi crogan fags frax fraxure fraxure casiopea garbantula academia de noche aquí vienen las cosas mochi cadena aquí no hay nada hay nada de zidwai no no y toro bueno pues la etv ha seguido de hecho creo que hemos tenido más suerte que ya te digo que un par de etv que he visto que han sido terribles nueve sobres una una sr no se llama sr que ya de verdad que me dio ya con los one piece y con todo hay tantas ya cartas que ya no es como llamarlo creo que es una sr normalita a r a r no se cree es verdad ahora se llama r y una tela cristalizada una ix normal y bueno y prometeros que que vamos a abrir a ver mañana es sábado no mañana no tiempo lunes lunes abriremos o pokemon o fútbol 100% seguro vale porque nos deja que luego las dos cosas eh abriremos fútbol entonces David yo no es que me gusta no me voy a caro malo jaj ves por eso hoy me decían podéis poner cámara que os enfoquen y yo digo no que si no cuando os enfadadad me mirad muy mal jaj jaj bueno chicos que os hemos dado noticias de todo lo que viene que es muchísimo nos alegramos de volver a estar aquí pero bueno el verano a veces es lo que tiene y a veces también si uno se pone un poco malo pues también es lo que tiene pero no pasa nada nos vemos en el próximo vídeo David si adiós adiós